Ahora veremos el axioma 6 o existencia del recíproco, que nos dice que para cada x existe un y tal que al multiplicarlo y por propiedad conmutativa se puede escribir y por x, nos de 1, un neutro, igual que en el anterior caso no hemos comprobado si existe la resta ni la división, pero eso pronto lo probaremos.